Mi nombre es María Isabel Monano Juárez y soy técnico analista de aquí del Departamento de Metodos y Estadísticas y pues solo quiero desearles una feliz Navidad, se la pasen bonito, que disfruten mucho las fiestas y mucho éxito para el próximo año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Alejandro, soy de la Dirección de Producción y deseo que en estas fiestas se la pasen de lo mejor con la familia y que pasen un próspero año nuevo. ¡Gracias!